Pero tampoco era una gran solución tener la ambulancia porque hay cosas, hay mayores urgencias que a lo mejor una simple urgencia y no es necesario a lo mejor acudir a un tipo de uces, sino un médico de cabecera y un enfermeiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.